Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania. Negociar con Rusia sería rendirse. Las tentativas de las potencias occidentales de que Ucrania, fortalecida por los éxitos de su contraofensiva militar, se siente a negociar con Rusia equivalen a pedirle que se rinda, firmó un asesor clave de la presidencia ucraniana a la AFP el domingo. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Cuando uno tiene la iniciativa en el campo de batalla es un poco extraño recibir propuestas del tipo. De todos modos, no podrán hacer todo por medios militares. Lleven a cabo negociaciones. Eso significa que el país que arremete, que recupera sus territorios, debe rendirse ante el país que está perdiendo. Los medios de comunicación estadounidenses han informado recientemente de que algunos altos funcionarios están empezando a animar a Ucrania a considerar la posibilidad de entablar conversaciones. Sin embargo, el presidente ucraniano Zelensky rechaza negociar sin que se retiren las fuerzas rusas de todo el territorio. Insiste en que Moscú no ha hecho ninguna propuesta directa a Cube respecto a estas negociaciones. Prefiere transmitirlas por intermediarios e incluso menciona la posibilidad de un alto al fuego. Una idea que no tiene sentido para Cube, que la ve como una maniobra del Kremlin para obtener un respiro que le permita preparar una nueva ofensiva. Rusia no quiere negociaciones. Rusia está llevando a cabo una campaña de comunicación llamada Negociaciones, afirmó el asesor. Podoliak cree que Rusia busca retardar su ofensiva. Mientras tanto, entrenará a su gente movilizada, encontrará armas adicionales y fortificará sus posiciones, advirtió. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. La retirada de tropas en Herzl, que él la califica como una victoria, es más, la comparó con el día D y el desembarco de los aliados en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Zelensky también presentó un plan de 10 puntos para poder establecer la paz con Rusia. Se refirió sobre todo a seguridad nuclear, pidió a los miembros del G-20 que traten de conversar a Rusia de alguna manera, con sanciones o no, que Rusia detenga esas amenazas nucleares. Habló también de un tribunal especial para crímenes de guerra para Rusia y la posibilidad de firmar un tratado de paz. Hay que recordar que el presidente Zelensky en las últimas semanas mencionó que él no firmaría un tratado de paz con el presidente Putin, mientras que él está en el poder. Está este día martes en el G-20. No se dio, no se refirió a este punto. Hay quienes dicen que Ucrania estaría en posición de empezar alguna negociación con Rusia, pero luego de estos ataques del día martes en la tarde se ve bastante difícil. Nacho. Bien. Por supuesto vamos a seguir contando esta situación, tanto la que tiene que ver con lo que decía Claudia recién, ¿no? Un posible tratado de paz con la ONU, aclarando lo que siempre contamos aquí, ¿no? Que la decisión de la ONU no es legalmente vinculante. Aquí hay un problema, evidentemente. Y también el otro problema que vos lo contabas, no sé si querés agregar algún dato más, por supuesto, Claudia, pero que es llamativo, casi una provocación, que al poco tiempo de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablara de paz, cayeran bombas, ni más ni menos, que sobre la capital, ¿no? Es un punto importante, Nacho, es sobre todo en Kiev, por ejemplo, en la capital, se menciona que dos de esos ataques fueron a zonas y edificios residenciales, por un lado, pero definitivamente estos ataques confirman que Rusia intenta estar a la ofensiva de alguna manera, enfrentando y atacando a Ucrania en la infraestructura de electricidad y gas, luz, trata de, perdón, agua, trata de detenerla de esa manera, detener a estas diferentes ciudades de esa manera para tener a la población también asustada, pero sobre todo, como no están ganando en el terreno militar, es ahí donde se están enfocando, veremos qué pasa en los próximos días, parece que esta ofensiva no va a estar, se va a desacelerar, pero veremos si es que Rusia, por ejemplo, envía más tropas al Donbass, a la zona de Donetsk y Lukács, donde podrían tener algunos avantes, pero nuevamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Rusia está en un momento bastante delicado, sobre todo el presidente Putin, a la hora de justificar esta invasión en casa. Está con nosotros el teniente general Francisco José Gampampols. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La OTAN apunta que el misil que impactó en Polonia era del sistema de defensa aérea ucraniano, algo que en principio no parecía que fuera así, pero es lo que ha confirmado la OTAN. Bueno, la realidad es que existe lo que se llama la niebla de la guerra, las primeras informaciones son las menos precisas y las más sesgadas. Inicialmente se atribuye a quien en teoría era el que era más probable que hubiera realizado esa acción, pero dada la trascendencia que tiene este hecho, se ha requerido un análisis forense in situ, que ha analizado los restos del misil, la orientación del cráter que se ha producido y de eso sale una consecuencia y una conclusión que está más allá de toda duda y es que el misil no era de fabricación rusa, aunque su tipología lo fuera, porque Ucrania también fabricaba ese tipo de misiles, que la orientación de ese cráter y los restos que han quedado dicen claramente que no pertenecía a la Federación Rusa y que no había sido un ataque deliberado sobre Polonia, que significaría haber atacado a un país de la OTAN, claro. Sí, también cree Polonia que no es un misil ruso y en algún momento incluso se planteó invocar el artículo 4, desde luego lo ha descartado, pero ¿se lo planteó? Bueno, lo que hemos leído es que hubo un momento en que consideró esa posibilidad a Polonia, como es lógico, al recibir un ataque de estas características, pues lo que hace es inmediatamente convocar a su Consejo de Seguridad, hacer un estudio preliminar de las situaciones y estudiar opciones. El artículo 4 no significa nada más que convocar consultas porque lo que piensa un país OTAN, un país que pertenece a la organización, es que su integridad territorial, su soberanía, su seguridad están amenazadas. No es un artículo que tenga un trasfondo ejecutivo, es un artículo de consultas, ¿no? En el que expone una situación al resto de socios para que la respaldan, evidentemente, cosa que muchos habían hecho sin ni siquiera invocar el artículo, claro. Y en momentos como el que vivimos ayer o hemos vivido en las últimas horas, es muy importante mantener la cabeza fría para evitar una escalada mayor. Sí, más que nunca. Las declaraciones que hemos visto del presidente Biden, de alguna otra autoridad de primer nivel, han sido de prudencia. Siempre inicialmente debe de mediar la prudencia porque la realidad nos acabará sorprendiendo. Nadie podía esperar algo así, pero bueno, esto es probable. Y en el orden de probabilidad se ha colocado en primer lugar porque lo que ha acabado ocurriendo es que, o por un fallo directo, o por una pérdida de guía, o por un impacto y un desvío, pues han caído en territorio polaco. Y el origen de esos sistemas era el territorio de Ucrania. De hecho, Moscú, que ha negado tener relación con ese misil, ha acusado a Occidente de querer elevar la tensión de forma premeditada, pero es cierto que hemos visto cierta prudencia, ¿no?, en general, en Occidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.